En Santa Marta si tenemos donde comer panadería a la altura de los nuevos estándares de salud. Santa Marta estrena este nuevo emprendimiento de comida saludable, especial para los que quieren comer pan, pero bajar de peso. Comer pan sin ningún problema, galletas, dulces, panadería, repostería y que no tenga problemas con el azúcar y no tenga problemas con el sobrepeso. Este emprendimiento es respaldado por Opinión Caribe, expresión de región y ustedes muy pronto podrán hacer los pedidos a domicilio para que prueben estas delicias. Ya yo lo estoy saboreando, mmm delicioso, piden, pidenlo ya. ¡Suscríbete al canal!